hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones y de esa manera no te perderás ninguno de nuestros contenidos bueno amigos en este capítulo podemos ver que daniela está haciendo y diciendo un sinnúmero de cosas vemos queridos amigos que mientras daniela está diciendo todo lo que le va a hacer a romina y su familia marga está escuchando y se entera que su madre es una mala persona que es una delincuente que no tiene corazón que es capaz de hacer lo que sea romina está bastante asustada pero esperemos que las autoridades puedan llegar justo a tiempo y que tanto romina como nil puedan preservar sus vidas podemos ver queridos amigos que marga está destrozada porque entiende que su madre simplemente siempre ha sido una falsa y siempre siempre ha buscado la manera de mentir para tratar de salirse con la suya marga le confiesa a micoy que deben de buscar una manera en la cual su madre deje de hacer tantas maldades y que confiese todo lo malo que hace y lo que ha hecho vemos queridos amigos que micoy les responde diciéndole la decisión está en tus manos pero tú tienes que hacer lo correcto mientras casi está hablando con christoph vemos queridos amigos que christoph recibe una llamada y esta llamada es de marga cuando casi se da cuenta que marga llamó a christoph ella quiere comunicarse con marga amigos las dos se van a comunicar y marga le va a decir que la perdone que ella quiere contar toda la verdad que quiere ayudarlo a atrapar a héctor y a daniela porque escuchó que daniela es una delincuente y realmente ha mentido y ha hecho muchas cosas malas y marga quiere ponerle un stop a todo esto si este vídeo amigos te ha gustado y no quiere perderte ninguno de nuestros contenidos yo te invito a que te suscriba y que actives la campanita de notificaciones y de esa manera también nos estarás ayudando a que lleguemos mucho más lejos anímate suscríbete y déjanos tus opiniones en los comentarios un abrazo gigante